Muy bueno chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Days Gone Este maravilloso exclusivo de Playstation 4, salvo sus cosillas, ¿vale? Han metido el parche 1.8 Veo que los tiempos de actualización, perdón, los tiempos de carga no lo han mejorado, ¿vale? Vamos a ver si han mejorado por lo menos el bug en el que el audio y la voz va descompasado con respecto a las imágenes Y vamos a seguir dándole caña a la historia Avanzando en lo que viene a ser la historia de este maravilloso juego Hemos estado, o he estado mejor dicho, que tengo la costumbre de hablar en Emos No sé por qué cojones hablo en plural siempre Cuando yo soy yo y exclusivamente y solo yo y únicamente yo el Sephirox He estado, pues eso, he estado haciendo cositas He estado descubriendo un campo mentonero, en fin, he estado haciendo un par de misiones secundarias Por el hecho de a ver si me daban pronto varias misiones Y de hecho nos han dado dos misiones primaria nueva, casi me chocó Y no sé cuál hacer de las dos Ahora vamos a ver si podemos decidirnos Vale, el trofeo de derrapar he estado leyendo por ahí Que va a ser difícil, vale Que simplemente va a haber que hacerlo de alguna manera La cual, si veo que es necesario, os lo grabaré Para explicaros cómo veis que es una gilipolle Joder, puta No, 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 no Eh, ahí hay otro campamento Enero Venga, si me voy a bajar porque quiero Ya que estoy Pa' ti Pa' ti Y pa' ti Puede que haya Aquí hay un campamento enero Vale, creo Me ha marcado antes, ya no estoy seguro Que había un campamento enero por ahí O eso He querido ver yo Voy a... Sí, sí, parece que hay una cruz allá arriba Vamos a mirarlo a ver Sí, pero ahí No podemos entrar nosotros, ¿no? No, es el mismo que nos pasó la última vez Que no sabemos cómo acceder a ese, tío Bueno, ya vendremos Supongo que ocurrirá algo para habilitárnoslo Porque no es lógico Que lo tengamos ahí tan a la mano Y no seamos capaces de encontrar la entrada Así que Ya entraremos Vamos a las misiones Ahí hay algo Ahí hay una interrogación Pero vamos a pasar Creo que Creo que Hay otro trofeo Que es conseguir Orejas Y cositas de género, ¿vale? Pero lo ideal es Dejarla guardada, ¿vale? Según he leído Creo que hay que dejarla guardada Para que te salte el trofeo Y son 900 y pico Que al fin y al cabo se consigue Es decir, a lo largo del juego Nosotros hemos matado más ya de 900 zombies Seguro 941 946 Y veo que no han mejorado mucho Con el parche Porque Porque sigo teniendo Caída de framer Con Con la nieve O con el agua O con lo que coño sea, tío Pero bueno No sé que han metido en el parche Ya buscaré a ver A ver que cojones Han metido en el parche Porque ahora mismo Entonces Ridiculo Vale, por aquí está nevando No sé si No sé si esto Implica algo No sé cuál de las dos Quiero hacer primero Había dos ¿Ya no hay dos? ¿What? Joder, si había dos, tío Vale, pues no No hay dos ¿Qué pasa, tío? Joder, no han arreglado nada, eh No han arreglado nada Han actualizado el juego Pero no sé qué cojones han hecho, tío ¿Lo tienes, tío? Sí, todo lo que se me ocurre Vamos No sé, tío Bueno, vamos a darle caña Vamos a ir futura de juego Y ya está Ah, tenía nitro, es verdad No me acordaba Joder Ya tengo nitro ¡Yi-ha! Ah, para ir un trofeo Que lo mismo lo puedo conseguir ya, eh Vamos a tener una horda Y no hemos No hemos repuesto munición ni nada Vale No, porque tendremos tanta suerte A ver si todo está bien Todo está bien Ey, ¿Tenemos ya bomba? Uh, sí, señor Una gran fermentación GG A ver Lecha de residuos No tengo, tío Eh... Venga, va ¿Dónde hay de gente? Vale, ahí hay uno comiendo Vale, hay varios Vale, parece que han metido Han metido a los zombies tontos Porque No entiendo No entiendo que han hecho, la verdad Vale, todo está arriba A ver si viene la colega esta Aquí hay para lootear Vamos a lootear Estamos sin... Sin comida Vale, munición Vamos a ver si hubiera piezas Que la necesitamos también Creo que conseguimos No sé qué coño es, pero... Vale, para arreglar este trasto Tengo que subir ahí ¿Has hecho esto antes? No Pero hay una primera vez para todo, ¿no? Claro ¿Qué dice? Vale, venga, ayúdame Vale, listo Ajá Uno Y ahora yo voy a tener que cuidar de ella Vale Si caes No voy a poder cojerte Vaya, gracias Lo tendré en cuenta Vale What? No, no lo has mejorado No, no lo has mejorado, ¿eh? No has mejorado nada, tío Bueno, lo ideal es Joder, pues dan por culo los enanos estos, ¿eh, tío? A tu casa, Kruk Vamos Vale, todos estos Tienen cositas Vale Estamos protegidos Pues una gilipollez Ha sido divertido Sí, vamos a tener que volver y repetirlo Sí, hablaré con Esquizo para poner alambre de espino alrededor Eso alejará a los renacuajos Sí, son el tipo de trabajo de mierda que le gusta, Darby Sobrevivirás Venga, tengo que comprobar otra cosa ¿A otro sitio ahora? Vale A ver Vale, oreja de renacuajo Tiki-tiki Yo no me quiero ir de aquí sin lutear todo, tío Es que no me voy a ir Hasta que no lutee todo, no me voy Necesito de todo, compadre ¿Eso qué es, tío? Necesito piezas, joder ¿Por qué no me das piezas, loco? Tengo todo al máximo A ver, a ver Voy a elaborar vendas A ver si así parece que no tenga algo Parece que estoy hasta los mochos de cosas Y tengo la sensación de que realmente es privacío, tío Ahí están Vale, estaba cargado Pero Vale, ahí hay cosas Aquí está esto Entramos ahí dentro Por si hubiera algo Algún tipo de coleccionable Aquí creo que se llaman ficheros Y... Vámonos Además yo creo que aquí ya estuvimos No sé cuándo ni cómo Pero yo creo que ya he estado aquí Sería para otra misión ¿Por qué va a estar lento? Corre un poco, loco Venga, voy a ver dónde el narices nos lleva ahora Vámonos Vale, ¿cómo coño? No es difícil sumar dos y dos, D La perdiste en el campamento de refugiados Al norte de Belna De las últimas semanas Vemos helicópteros de Ne ¿Esperabas qué? ¿Un milagro? ¿Que estuviera con ellos? Joder, tío Es que se mueve fatal Pero no está No Lo siento Mira, no pasa nada Vamos a dejarlo Vale Vale Pues esta misión Completa No sé por qué las misiones duran un minuto Y hay 2324 misiones Vale Para nos dar una charlita, ¿no? Y ahora tendremos que ir a hablar con A lo mejor tendremos que ir a hablar con Iron Mike O con Buser Porque Porque hay que avanzar en la historia Es decir, hay que Hay que Hay que avanzar en el campamento No lo sé Ya veis que los tiempos de carga Apenas han mejorado nada, ¿eh? Ya casi está La corriente de todo el complejo pasa por aquí Baje el interruptor para que no cortocircuitara Listo GG De gente Con eso se come Se bebe Hace poco Unos errantes llegaron al campamento Dijisteis que los echáramos Que no tenemos suficiente nosotros Que no podíamos Fiarnos de ellos Esta noche Es la prueba de lo que llevo tanto tiempo diciendo Nosotros necesitamos A todo el mundo Y quiero decir A todos Nos están dando nuestro lugar A los que quieran estar aquí A los que quieran trabajar A los que quieran ayudarnos a reconstruir Durante los últimos meses Ricky Se ha encargado Pero no puede hacerlo sola Necesita ayuda Lo de esta noche Va a pasar A los anales de la historia Porque acercimos A un errante en el campamento Y le permitimos Ganarse nuestra confianza Hoy Bien, Rick Bien Vamos un paso adelante Para dejar la oscuridad Y ahora se rompe todo Navidad Feliz Navidad Regalos Papá Noel Reyes Como de la botella de bourbon Tienen que beber todos Van a dar un chupito cada uno Venga, vamos Que te vea el paquete Que te lo voy a arreglar Mira, el 94% ganándose el susto Alguien a quien Solía conocer Vale No pasa nada Lleva Muerta mucho tiempo Pero No tiene que ser fácil Que te cienes Esperanza Si No No sé Ojalá Pudiera hacer algo ya No ¿Qué? Dejaré el tema Vale Gracias Agradece Estos dos van a acabar zumbando Durante el juego A lo largo del juego Espera vuestra apuesta Los comentarios Yo creo que sí Que van a acabar zumbando Bueno Al cien por cien Yo conocí a alguien Yo creo que van a acabar zumbando Dejadlo en los comentarios ¿Van a zumbar o no? Sí o no Zumbarán Vamos a ver Vamos a ver No parece No parece ni el mismo No parece ni el mismo Es nota de nudo Tío Solo Un poco ¿Listo? Vale Ay joder Vale ¿Y por qué no esperamos A que Abby vuelva? Tú aguanta Mira Ya está hecho Menudo lloro Te he dicho que no era nada No, no me acuerdo No acuerdo ¿Y qué idea está? Nicky A que tiene varias ideas No solo Tadua No estoy seguro de que Bueno, he oído a que Abby No le gusta Que a la gente no es tonta Por supuesto Sí Yo también lo oí ¿Y qué idea está? Ricky Dick, no estoy casada Vale ¿Por qué no vuelves mañana A visitar a Abby Para que te diga El buen trabajo que he hecho? Ricky Dick No, no pasa nada De nada Joder, loco He perdido una oportunidad De mi vida Donde hay tres personas Hay tres putas tías Las dos son un orco, tío Ay, Dios mío Quizá un día Tengas que encender una luz Hace frío Y está oscuro ahí fuera Bueno, todavía tengo esperanza La única Que merecía la pena Y ahora se ha rayado Y ya no vamos a poder zumbar Es que soy un desgraciado, tío ¿Cómo puedo meter la pata De esta manera, tío? Bueno, la dejaré ahí Un poco en stand-by Porque hace falta la luz, ¿vale? De las tinieblas Buena experiencia Ganamos el sustento 100% Todos tenemos historia Monten cerca de tus amigos Desbloqueamos detalles únicos What the fuck Vaya pedazo de motaka Vámonos Vamos a ver Eh, un punto de habilidad Claro que sí, por favor Eh, a ver Vamos a terminar De descubrir esto entero Me parece Me parece una gilipollez No Vamos a empezar a buscar aquí ya A distancia Capacidad de continuar el ataque cuerpo a cuerpo Con un ataque a distancia Para infligir Un daño enorme What? Mejora recuperación inicial Reutilización de costa de concentración Control de masa Reluce el tiempo de neutralización De reutilización de la concentración ¿Vale? Cuando estés en concentración Las armas y distancias tendrán más potencia Para Vale Vamos a adquirir este por ejemplo Y Vamos a comprar munición No sé si hay dinero No tengo dinero suficiente Pero vamos a reponer Todo ¿Vale? Vale Esto también Rellenamos la munición de la alforja Por si fuera necesario ¿Vale? Venga Eh Ahí hay algo Esto que es Explosivos arrocidos Cegadora 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 Loco ¿Qué cojo Ni siquiera cegadora Loco? Ten cuidado Venga Vamos a la Vamos a la enfermería Ayúdame Dixi O Ixi O como Nelly se te llamase No lo acuerdo Abby Casi a ciento ¿Puedo ayudarte? Es Buser ¿Está bien? Sí No Bueno No es que Esté enfermo O algo así Es que no sé Bueno Ya te avisé De que iba a ser un gran cambio ¿Tienes algún medicamento? Antidepresivos No Lo siento Vale Espera Me enteré de lo que pasó De cómo fue a por los que estaban matando unos perros Sí Y mientras casi hace que nos maten Bueno Quizá esa es tu respuesta ¿Que mientras casi hace que nos maten? Mira ¿Qué le gusta tanto a William como para que tenga ganas de arriesgar la vida? No necesita algo para sanar el cuerpo Necesita algo para sanar el alma El corazón El corazón Joder tío El juego tiene una Unos golpes emocionales Brutales Y es verdad que hay cosas que están mal Pero los golpes emocionales Y la banda sonora Y las cosas que te ponen los perros de punta Son brutales Tío Son brutales Sobrevivir no es vivir Vamos a ver Vamos a ver si nos dicen Que hubiera otra misión primaria ¿Esto es campamento? Sí Vale Este campamento Habla con track Campamento de Copland No hay misión primaria tío ¿Por qué loco? Joder vaya shit Vaya shit Esta tiene misión Para mí Puede ser Voy a hablar con ella ¿No me deja? No tío No han mejorado una mierda aún padre Creo que definitivamente No han mejorado en el juego En la actualización Una mierda tío Vale Encargo un curso ¿Vienes a comprar algo? Sí tío Voy a intentar comprar algo Vale Vale Te lleno el depósito Aquí estaré Si me necesitas Vale Voy a intentar Voy a intentar ir a Vale A algún sitio Que pueda ir cerca Esto que es Granja de Iron Mike Aquí hay Voy a hacer un viaje rápido Vamos a hacer viaje rápido Para ver si nos van habilitando Alguna visión primaria Si no va a ver Que te va a hacer secundaria Pero no entiendo Por qué motivo Se para tanto Es decir Tenemos que hablar En algún momento Tenemos que hablar con Iron Mike Y no entiendo Por qué estar divagando Tanto en eso Tío Vamos a hablar con Iron Mike Y evolucionamos en la historia Tenemos que hablar con Iron Mike Seguro Y no solo tenemos que hablar Con Iron Mike En algún momento Vamos a tener que hacer algo Con esquizo Hacerle daño Matarlo Pelearemos Nos la jugará Con los RIP Algo ocurrirá ¿Qué pasa ahí dentro? Vamos a pasar De los diálogos Vale Vamos a ver Si hay alguna misión Primaria Habilitada No lo hay No entiendo por qué Pero vale Joder Qué manera de atascarse Tan chunga Tío Vale Hay un punto Que se puede ver Vamos a ver Primera No No voy a entrar Hija No 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 quiero esta Vale Vamos por aquí Vamos a ver Ese hito Ahora que nos va a venir bien Para un trofeo Que está ahí arriba Vale Hijo histórico Vale Perfecto Ahora vamos a por la misión A ver si en algún momento Nos salta en la primaria No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo por qué nos saltan Vale Ahí hay Ahí hay ya Otro Que hay una gritona de esa por ahí Ahí sí tiene que estar Lo de enero No lo entiendo tío Es que no lo sé Tiene que estar ahí tío Tiene que estar ahí Pero no sé exactamente dónde Loco En algún lugar Tiene que haber una entrada Porque hay un helicóptero ahí tío Vamos a buscar la entrada Ya que estamos Por buscar No Vamos a ver por el otro lado Venga tío A ver si por aquí arriba Hubiera Lugar Ay Dios mío Que me caigo Vale Ahí hay algo Y si Si con un poquito de De nitro Lo hiciéramos Vamos a probarlo Total No tenemos nada que perder Guardamos Jiji 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 Vale Aquí hay cositas Vale Y una micro grabadora Otro archivo Voy a mejorar la concentración Venga va Vale Vámonos Eh Ahí hay algo Supongo que ya no tienes que preocuparte Por tu ruta Ahí está Venga Guardamos Ahora sí Y Perfecto Ubicación Chunga Descubierta Ahora sí Hemos estado varias veces Dándole vueltas a eso tío Y no sabíamos cómo llegar Así que Ya tenemos ahí un buen punto de dinero descubierto Que también nos van a venir bien todos Hijo de puta tío What the fuck Que buena joder Vale Vale ¿Dónde está? Vale Vamos a Esto por aquí Esto por allá Un poquito de piel No vamos a vender nada de piel ¿Vale? Vamos a intentar acumular todo lo que podamos Para ver si nos salta el trofeo ese De conseguir todas las piezas y demás Aquí está Vale A ver ¿Qué hay por aquí? Te pillé Preparamos la moto Compadre Preparamos la moto Y nos vamos Coop Voy al campamento de antes en la autopista ¿Qué más puedes decirme? No mucho Siguieron a un buscador Se acercaron demasiado Envía un hombre a echarles un vistazo No ha vuelto ¿Te enviaste a alguien a por él? Sí A un tal Dicon St. John Corto No Tiene que ser más para allá A ver si esto empieza a vibrar Vale, ahí parece... No Tampoco A ver si vibra el mando Ahí está Ahí está Este no es Lo miraré de cerca Ahí está Vale ¿Qué tenemos? Ya te tengo Vale, cogemos la moto Y nos piramos para allá Coño Un poco más Y dejo la moto encima De aquí yo ¿Puedo? Gracias ¿Qué tenemos? Nos van a hacer una emboscada ahora Te tengo Vamos a dejar la moto por allí cerca What the fuck? Oh puta Vamos, te he partido el tobillo, ¿sabes? Doctor ¿Qué hay por ahí? ¿Cuántos hay? No me los he marcado ¿Cuántos hay, compañero? Pues ya está Vale, ya está rescatada Vale, perfecto GG No, tranquilo, chaval Ya está azarbo Te han dejado la cara Te han dejado la cara como Mike Tyson ¿Sabe? Nada, hombre A ti por venir Nos siguieron cuando buscábamos No sabía qué hacer Calla ¿Puedes correr? ¿Qué? Sí, sí Pues córre Ve Gracias Venga Hasta luego Vale Esto no es vida Otro trofeito Ya nos regresó Vale Proteja a los débiles A ver si nos dan ahora A ver si nos dan ahora A ver si nos dan ya alguna misión primaria Por favor Pues nada No nos dan misiones Vamos a ver dónde nos vamos Vamos a hacer un viaje rápido para allá Estamos haciendo secundarias Porque No sé por qué Narices Nos obliga a hacer secundarias En vez de meternos en la historia principal Tío ¿Por qué motivo no nos salta? Pero bueno Total También hay que hacerlo Si queremos el platino También hay que hacer las misiones Secundarias como tal Pues como os digo Veis que no os mejoró Los tiempos de carga No mucho por lo menos Gracias Vamos a ver Vamos a repostar Vamos a reparar Pues vale A ti Gracias Nos vemos Vale Un encargo de Ada Tenemos un problema Pasamos del encargo secundario De pagar el doble Localiza Localiza a Reed Marson Vale Y no nos salta ninguna primaria Tío Qué coraje Loco No entiendo Por qué no nos saltan la primaria Tío No lo entiendo Tío Pero bueno Venga va Va a ser un vídeo De secundarias Y ya está No pasa nada Si el coraje Que me das El tiempo Que se pierde No me da tiempo Parcar ¿Sabes? ¿Estamos diciendo? ¿Eddy con estas? Sí, Addy Escucha Un paciente No soy yo Y puede que sepa Dónde encontrar Un perro sano Vale Te escucho Hay un resor Al sur De Camp Sherman Unas Cuantas cabañas En el bosque ¿Sabes cuál es? No Vale Saliendo de la asencia La misma carretera De mijo a cerradero Y Ricky Dijo Que fue allí Contigo Para ver la horda Sí ¿Dónde la horda? No Tío Uff Sí, sí Vale Sé lo que Sé dónde eres Como tengamos Que ir a la horda Compadre A ver Vale Allí hay una misión Vale Vamos a Vamos a ir A la Podríamos ir A ver Colocar marcador Está demasiado lejos Tío Venga Pues ya que estamos aquí Vamos a hacer la misión Oh Parece que tengo Yo, yo Rápido Sube What Más arriba Ahora Vale Reventado Pero ¿Qué cojones? Ya no sé ni por dónde Me están disparando Me están reventando Por todos lados Loco Nos gustan las emboscadas No lo puedo matar Pero Vamos a hacerlo ya Toma recarga Que te va a hacer falta Compañero Eh Vaya Mierda De Ven que te voy a enseñar camino Ven Por allí Por allí Por allí Por allí Por allí Allí Ese es el sitio Ese arma es el que necesito Tío Ese arma es en la leche No tengo No me jodas ¿Por qué? Me piro, ¿vale? A ver Donde hay gente Aquí Está aquí ¡Eh! Acá Campeón Me hace más falta Que a ti Quedan tres, ¿no? Vale A maldío Toma Toma Acaba ¿Qué os parece Que os asaltan, eh? ¿Os gusta? Hijos de puta Asesinos Venga Vale Por aquí Tiene que haber un búnker Vale Vale Me pasaré por allí Cortón Vale ¿Dónde saliste? Vale Venga Vamos a ver el búnker Esto es Radio Oregón Libre La verdad Os hará libres Vamos a coger esto Venga Venga Y en América El derecho a la propiedad No se puede transgredir Tenemos derecho a reclamar nuestro territorio A conservarlo A defenderlo Si se lo quitamos a los indios No tiene sentido reescribir la historia Pero lo tomamos por la fuerza Y la fuerza es lo único que nos moverá No vamos a rendirnos ante un puñado de matones El búnker que tienes una mierda Ya flipas ¿Vale? Vale Campamento de emboscado Vale 1500 de experiencia Vale Cazadores de emboscado Bomba de humo Perfecto A ver No, no quiero No quiero dormir Tío No quería dormir Joder Bueno, venga Así descanso Ahora ya nos vamos a la siguiente primaria ¿Vale? A la siguiente misión primaria Principal de la historia Y avanzamos un poco Porque Si es verdad que tenemos que hacer secundaria Pero secundaria En los vídeos un rollo Y alargaríamos hasta la misión Número Millones Es decir La secundaria La haceis normales Sin más Y ya está No tiene tampoco Mucha historia Venga va Vale Vámonos Arriba Compañero Esto es Radio Oregón Libre La verdad Os hará libres Muchos de vosotros No os acordaréis De la Guerra Fría Pero vivirla Fue un infierno Bastante particular Cada vez que oías Que un avión Te sobrevolaba Pensabas que estabas acabado Que era el que Iba a echarnos La bomba encima Y vivimos El temor rojo Que por ahí Va el machete Pero no Vale Voy a coger la moto Lo hicimos en el jardín Con los vecinos mirando Tuvimos que irnos al bosque Lejos de caminos Donde nadie se lo encontrase Con un búnker Sabías que si el país Se iba al garete Podías abrir esa escotilla Bajar la escalera Y estarías a salvo Con tu radio Y tus reservas de comida Y munición Y pero cuánto tiempo Ibas a estar a salvo compañero Venga rescato a ese Descato a ese Y si que nos vamos ya Para la primaria Vale Oh, oh, oh Si he estado ahí antes Tío Qué cojones, loco Vale Vale, ahí abajo está El nota Voy a ir para allá Ahora que te voy a enseñar Un truco Vale Vale, solo hay un franco Que si nos mantenemos No No falla una compadre Ni el tirador de Ni el tirador de Chusmuela Ah, vamos a pasar De lutear hasta después ¿Qué pasa? ¿Dónde vas a ir? ¡Se está escapando! ¡No me quieres escapar! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Túmbalo! ¡Tira! ¡Ya te tengo! ¡Vamos bien! ¡Ha caído! ¡Ha caído! Vale, no terminan de morir, ¿no? Vale, el sombrero ese es mío, compañero. ¡Dámelo ya! ¿Quién coño me está disparando? ¿De dónde, tío? ¿Todavía hay más gente? ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces, loco? A puñetazos vas ahí. Y tengo ahí un cuchillo que es capaz de cortar un jamón... Un jamón de 14 bellota, hijo. Con este sombrero mereces morir, en el campo hoy. Vale. Esto. 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 Vale, arriba. Aquí hay un trapo. ¡Dámelo! ¿Hay más gente, tío? ¿Todavía, loco? ¿Qué tienes tú? ¿Tú qué baja tienes, compañero? Venga, en la portereta. Y vete siquiera acá abajo. ¡Tetengo! ¿Qué estás hablando? ¡Tetengo! Esta se ha quedado ahí haciendo el pino puente, ¿sabes? Bueno, vamos a devolver... ¿Podríamos? Pregunto. ¿Podríamos hacer un viaje rápido? ¡Sí, je, je! Vamos a empezar un viaje rápido, ¿vale? Vamos a amortizar un poquito de tiempo. Vamos a hacer una misión primaria más. Y vamos a dejar el vídeo por ahí. A ver si nos marca alguna primaria ya. Porque tiene que marcarnos primaria ya, por favor. Vamos a darle... Venga, vamos a darle el sombrero. Vamos a ganar la experiencia. A pesar de la experiencia de haber matado a unos pocos. Sí, tío. Ese soy yo. Dicons and Youngs. Venga. ¿What? ¿Qué haces? Vale, te pagan el doble. Completada. Vale. Caza recompensas. Venga. Ahora vamos a hacer una cosa. Busca un perro sano. Vale. Vamos a... Oh, un punto de habilidad. Me encanta, tío. Me encanta que subamos de punto de habilidades tan rápidos. Eso es maravilloso. Control de masa. Reduce el tiempo de reutilización de la concentración. Mejora la recuperación inicial y la duración de las costas de la concentración. No. Vale. Y a la próxima podemos comprar una de tercer nivel que será sobre la marcha. Capacidad de regalar el arma distante mientras corra. Qué bueno. Reduce considerablemente el retroceso de las armas. Muy bien. Y aumenta considerablemente. Vale. Perfecto. Eh, ¿cómo va eso? ¿Cómo va eso, Sunny? ¿Buscas algo en concreto? No. Solo quiero reparar. Oh, 18. Mira. WTF. Joder, qué buena, tío. Ya nos veremos. Claro, tío. ¿En qué puedo ayudarte? Eh, Sunny. Voy a guardar. Sunny, volvemos. Voy a guardar. Vamos a hacer viaje rápido hasta donde más cerca sea. Hasta, por ejemplo... Hasta aquí. Hasta la granja que está al lado. Ahí para echar gasolina. Vamos a echar gasolina y vamos a buscar al perro. Y en el perro me da a mí que nos vamos a encontrar alguna horda, ¿vale? Ahora mismo no me veo capacitado. Para enfrentarme a una horda. Ahora mismo es que no lo veo. No lo veo, tío. En algún momento me veré capacitado. Pero bueno, vamos a ver si somos capaces de encontrar al perro aún evadiendo a la horda. Antes offline. Conseguí un... A ver... No. ¿Qué hay por ahí? ¿Hay algo ahí? No, ya no. Ya no. Se ha desmarcado. Pero con la moto sí lo marca ahí sin moto, ¿no? ¿Qué ha pasado por ahí? ¿Qué ha pasado por ahí? No sé qué estamos haciendo. ¿Qué clase de misión es esta? Pero bueno. Vamos a ver. ¿Quién es, loco? ¿Qué haces, hijo de puta? Vamos bien. ¡Y quédalo! ¡Vamos! ¡Táca sea ese cabrón! ¡Está caído! ¡Sí, te la doy yo primero, perro! Venga, a tu casa, máquina. No, eso no, tío. Quiero el arma que tenía aquí, tío. Vale, es decir, no ha hecho nada, ¿no? Eso y nada es lo mismo, ¿no? Venga, pues vámonos a la misión primaria. Como teníamos ahí marcada, vamos a repostar primero. No, tío, que no me habrá, loco, que no necesito. Tengo ya una moto de trial. ¿Qué haces, loco? Cancela, hijo de puta. Bájate de la moto, lo normal es que nos van a matar, talao. Joder, ¿les mandan huevos, loco? Hijo de puta. ¿Una horda? No me diga que me acabo de cargar una horda, tío. Fliparía. No, no creo, ¿eh? No, 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 no me lo ha marcado como horda. Sería la polla, en verdad, tío. Vale, vamos a coger todo lo que podamos, ¿vale? No, esa arma no, tío. Esa arma es mía. Esto por aquí, esto por aquí, y falta. Falta algo. No sé si es de este o es de arriba. Pero ya me va a dar igual, así que vamos a... Para mí es ser una horda, ¿eh? Vamos a ver. No, coste de salud, no. Parecido de salud petado. Venga, llena del depósito, tío. De gratis, by the face. Eso es. Y ahora sí nos vamos a la misión. Espero que no haya ninguna horda, ¿vale? Porque eso que acabo de ver era lo más parecido a una horda. Y me ha dado mucho miedo. Me ha dado mucho miedo, compadre. No quiero enfrentarme a ninguna horda todavía, ¿vale? Hasta que no esté entacado de cosas. Y pueda decir... Os voy a reventar perros. Pero ahora mismo no lo quiero, tío. A ver. Vale, no se abre. Vale, pero tiene que estar por aquí cerca. ¿Quién? Si venimos a buscar un perro. Venga, Chuchu. ¿Dónde estás? Dentilladas. Sí, han mordido esto. Venga, abre la puerta y estamos tranquilos. Dejamos la puerta abierta por si hay que correr. No, me parece a mí que no va a ser un perro sano, ¿eh? Vale, un hito histórico, ¿no? Ah, no. Una caja de alusiones para perros. ¿What? ¿Ves qué cojones pintamos ahí? Vale, vamos a tener que ir para allá atrás y darle de comer, ¿no? Supuestamente. Toma, Bobby, un poquito de... Y ahora que lo subo en la moto, al... ¡Ay, mira qué chiquitino! Se muerde. Ah, pues mira, no. Ahora nos lo metemos en la mochila como el Fortnite y por ahí a pegar tiros. Siempre lo podemos llamar mochilo como el de los Fruity. Muchos de vosotros ni conoceréis los Fruity, pero bueno, yo es que soy ya un viejales. Un viejales. De hecho, van a salir remasterizados, creo, capítulos nuevos de los Fruity, ¿eh? Tarde en toniño que se ha salido, os van a gustar. Mejor que la mierda de hoy en día de Bob Sponja y... Y calamardo y sus mueras. Lo que os digo, el tiempo de carga no lo han mejorado, ¿vale? Han actualizado, han metido un parche, pues para... Porque les apetecía meter el parche número 8. Tiene ahí un perro. Cuando duerme es que quita el brazo por si es un ámbulo y nata gente, ¿no? ¿Qué tal, chiquitín? Eh, tranquilo. Oye, 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 espera, calma. ¿De dónde sales tú? A mí no me eres. Vaya, vaya. Parece que tienes sed. Vamos a... Conseguirte agua. ¿Qué te parece? Gracias, Dicom. Eso es lo que debería decir, supuestamente. ¿Estaban enfadados? No, no, estaban enfadados. What the fuck? ¿De dónde sales tú? Ese perro va a traer cola. ¿Vale? ¿Otra vez no me dan misión? Sí. ¿Y qué? ¿Estás? Necesito verte. Sí, esquizo. ¿Qué quieres? Estoy ocupado. Mira, eh... Sé que intentas ayudar al campamento. Intento ayudarte a ti y a los demás. Ven un momento detrás del albergue. Corto. Joder, esquizo. Que sea importante. Vale, vamos a ver qué nos cuenta el fagging esquizo. Vamos a ver. Y terminamos esta misión y lo dejamos por aquí este vídeo, ¿vale? No me fío de él, tío. No me fío, tío. He estado pensando sobre tu idea. Lo de sellar la cueva al norte del campamento para acabar con las hordas que atraviesan la zona de granjas. Vale. El problema es que Mike no ha encontrado cables de detonación, ¿no? No. Pero yo sé dónde están. Aquí. Ni de coño. Lo que estás pensando, lo sé, ¿vale? No, no, eso está en medio de territorio horrible. La última vez que pasé por ahí... Conseguiste medicinas y salvaste a tu corega. Conseguimos cable. Volamos la cueva. Boom, hecha a horda. Fue una jodida idea tuya. Mira, han sellado la puta frontera. Han sellado el puto túnel. Si voy por allí, estaré empezando una guerra. Tengo un plan. Y además, voy contigo. No es trío limpio, tío. Pero no te metas en follones. No es trío limpio. Coge todo el equipo que puedas. No, no, no. Lo suerte no nos hará falta, pero nunca se sabe. Y reúnete conmigo. Aquí. Porque hay un camino que va sobre Iron Ridge. ¿Qué? Justo aquí estás hablando. Tú confía en mí. Dios. ¿Vienes? Nos vemos allí. Vale, intentando ayudar al campamento. Perfecto. El protector. Mantener los leyes a salvo a cualquier precio. Vale, pues... Pues podríamos ir para allá. No vamos a irnos. Vamos a poner la moto. Vamos a guardar. Eh, aquí parece que hay algo. No. Vamos a ponernos en la moto. Vamos a... Vamos a guardar. Voy a... A reponer. Bueno, me voy a hacer varias cosas en la moto. Venga, antes de nada vamos a... Vamos aquí. Vale. Esto. Esto no tiene buena pinta. Rendimiento. Está al máximo. Está al máximo. Está bloqueada. Vale. En uso. Vale. Eh. Requiere, dice, dinero. No tengo dinero. 591. ¿De dónde saco tan poco dinero, tío? Si yo tenía 18.000. ¿Qué pasa? Que cada acampamento requiere su dinero. No me jodas, tío. Eso no lo sabía. Bueno, pues ya lo sabéis. Hijo de puta, tío. Hasta el infinito. Bueno, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Eh... Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias a todos. Y está atento que dentro de poco se viene el cambio de branding completo. Y vamos a tener una guapa intro. Vamos a tener una despedida bastante molona. Un vídeo de despedida bastante moloncito. En el cual podamos poner en las ventanitas los diferentes vídeos, pues, del momento, ¿vale? Así que nada, nos vemos en los próximos vídeos. Y muchísimas gracias a todos. Adiós.